historia de amor que inició hace ocho, ocho meses, ocho meses atrás, y mire en lo que terminó, en esta trágica, en el trágico asesinato de esta mujer. María Eugenia Valencia estuvo en los alrededores del domicilio que habitaban ambos, y esto fue lo que encontró. Se conocieron en la fábrica hace ocho meses y se enamoraron. Ella, una mujer joven de 35 años de edad con dos hijos, una de 20 y uno de 22 que ya está casado, decidió darse otra oportunidad, confiar en su pareja, creer en el amor, y empezaron a vivir juntos. Erika labró las puertas de su hogar, ahí donde también vive su mamá, una señora mayor que padece diabetes, y acondicionaron juntos un cuartito de atrás, independiente, esquina con libertad en la colonia Bellavista, para hacer su vida. Era la única mujer de seis hermanos varones. Contrario a lo que manifiestan los vecinos de Erika, sus familiares no tenían conocimiento de que sufriera violencia. De hecho, dicen que Raimundo era reservado y que casi no convivía con ellos. Y es que muchas veces la peor de las violencias es silenciosa y actúa desde la cobardía. Hoy, la casa familiar está llena, pero a diferencia de otras ocasiones, todos lucen tristes, incrédulos de la tragedia que los envuelve. ¿Y su mamá no se había percatado o no? Sí, claro. O sea, le estaba algo a mi mamá y él se acomodaba y la hizo. Está perdonando. Mamá fue un trascurso de la vida. Y en la mañana me quedó loco. Y él se me va a borrar. ¿Y no estaba? Mi hermano, cuando vino, estaba tomando el cuarto, había un hermano, un niño chiquito, está cerquita. Llegó y sacó a mi hermana, dijo, pero ya estaba mi hermana dura. O sea, ya estaba crígida, ya dura. Porque la amarró, la embolrazó toda la cabeza. La mamá de Erika no escuchó nada. La tía que vive al lado, tampoco. Los vecinos de esas casas tan juntas, tampoco. Todos fueron alertados por el humo que salía de la vivienda y que se pudo controlar antes de que la tragedia fuera aún mayor. A Erika la mataron en su casa, a escasos metros de su madre. Un hombre que abusó de su confianza y que mató su amor. Con imágenes de Augusto Rodríguez para Telezócalo, Maru Valencia.